Finalmente lo logramos. Hicimos posible la unidad que hace falta, la unidad de la izquierda. Después de plantearlo durante años, ahora los trabajadores, la juventud, las mujeres y disidencias tenemos una opción para oponerle a los candidatos del FMI, el Frente del FIT y mi partido, el MST. Los grandes medios quieren instalar una polarización que es falsa. Ni Macri Pichetto, ni Fernández Fernández, ni Mazza son esencialmente distintos. Soinciden en pagar deuda externa, en mantenerlas privatizadas, apoyarse en los burócratas y en el pacto antiderechos con la Iglesia. La grieta no existe entre ellos. Lo que necesitamos los de abajo es fortalecer en las PASO esta histórica unidad de la izquierda anticapitalista, feminista, obrera y socialista. Para dar vuelta a todo a favor del 99%, para preparar una salida para el país sin FMI ni corporaciones. Vamos a llevar nuestras propuestas a cada lugar de trabajo, de estudio, a cada barrio para hacer grande esta unidad con los que nunca gobernamos. Los trabajadores, los sectores populares y la izquierda. Vamos por esto, te necesitamos. Escribinos para ser parte. En Santiago del Estero, Roxana Trejo, senadora. Erika Ruiz, diputada. Dale fuerza a la izquierda que se une. Votá frente de Izquierda Unidad.